Como lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, es un honor estar con los sobradores. Siempre desócalo, a veces lo recuerdo por un cercano, a veces su silencio, roto de pronto por los claxonazos de los juniors que descendían de las lomas a mentarnos la madre, me estremece. O serán los chavos banda del centro que se ríen de mozosos. A veces recuerdo la tormenta que limpia el olor de la mierda. Nuestra mierda. A veces siento que fuimos a un campamento de guerreros que pasan la noche en vela, en víspera de un gran combate. A veces busco al socalo lo más profundo de lo que soy y no sé explicármelo. A veces la coyolxauqui me toma de la mano y me destaza y tiene el rostro de jesuta o el de la mujer enmascarada de tierra que amamanta a la niña vieja Frida Kahlo. Pero el socalo ya no huele a tierra porque es de piedra y hace mucho le arrancaron los árboles. A veces la situación es tan mágica que no me sorprendería si empezaran a salir rosas de un hallazgo. A veces se me sube la presión, las sombras en la tienda de campaña se corporizan, yo oigo un rumor de fragua y sé que vamos a regresar. Somos un millón dispuestos a poner nuestro cuerpo, tal vez que se llame a detener un atropello, una privatización, un fraude. Por último quisiera decirles que muchos mexicanos luchan por un cambio en el país y compartimos su esperanza. El artículo 39 de la Constitución lo confirma. La soberanía nacional recibe esencial y originariamente en el pueblo, en ustedes. Todo poder político dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. A diferencia de otros líderes, Andrés Manuel habla de un tema que la política suele olvidar, el de la felicidad. Y lo liga al artículo 4 de la Constitución de Apatzingán que decía, como el gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre, ni clase de hombre, sino para la protección y seguridad de todos los tíos a darnos, estos tienen el derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo despierta. Andrés Manuel López Obrador insistió en la Convención Nacional Democrática, en la construcción y establecimiento de una nueva república y volvió al tema esencial para toda vida. La felicidad del pueblo tiene que ser el fundamento de la nueva república y la razón de ser de su gobierno. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, rescatar la palabra felicidad, porque al final de cuentas, todo lo que hacemos es para procurar la felicidad de nuestro pueblo. Aseguró en 2016 Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por escuchar.